En este vídeo te voy a enseñar cómo dibujar un perro pitbull bravo. Esto es Arte Jared. ¡Iniciemos! Bueno, como siempre hemos hecho en los vídeos anteriores, vamos a empezar con la nariz, la forma o la parte central del rostro del perro pitbull. Este perro tiene, como lo vieron al inicio del vídeo, tiene algunas particularidades. En este momento estamos haciendo los ojos. Y como siempre les aconsejo, si quieren trazar todas estas líneas con base a una cuadrícula, háganlo, es la mejor forma o la forma más fácil de hacerlo. Yo entiendo que muchas de las personas que buscan estos vídeos en YouTube, lo hacen porque necesitan una idea de cómo dibujar un perro pitbull. Y muchas veces no cuentan con esa facilidad de poder hacer trazos, de hacer líneas o de dibujar. Entonces, por eso los dibujos en Arte Jared, la mayoría de los dibujos van a tener estas cuadrículas, para que ustedes las tomen como guía y a partir de estas líneas, ustedes puedan hacer sus trazos y que sean trazos más certeros. Más enfocados en la realidad de lo que están viendo en el dibujo, ¿no? Bien, entonces, miren cómo está tomando forma todo el resto del perro pitbull, cómo estamos haciendo solamente trazos. Entonces, ahorita vamos a hacer toda la parte del color porque también vamos a echar un poco de color. Y ahí va. Ojo que vamos a colorear, pero antes, ahí está, mira, suscríbete en este canal. Bueno, y como les decía, en este momento estamos tirando color con un marcador de la marca Sharpic. Miren que este marcador es de color negro y solamente estamos tirando el color en algunas partes del dibujo, no en todo el dibujo porque el dibujo, si lo vieron al principio del video, tiene otros colores. Tiene un color rojo que ahorita vamos a ver cómo vamos a colorear también con ese color. Y qué parte está el dibujo vamos a colorear porque solamente seleccione una parte para colorearla con el marcador Sharpic. Miren, ahí está, ahí tengo un marcador también Sharpic de color rojo y solamente estoy pintando algunas áreas, no todo el dibujo, porque ahora, como lo van a ver, voy a continuar ese color rojo con un lápiz de color. Y este lápiz de color es de la marca Prismacolor. Por ahí estuve revisando en YouTube algunos youtubers que les gusta el dibujo y me di cuenta realmente, aconsejaban utilizar esta marca Prismacolor. La compré y bueno, ahí están viendo el resultado de este coloreado. Espero que les guste este video a los 5 suscriptores que tengo. La verdad es que estoy muy contento porque ya somos 5. A Adam13 te mando nuevamente otro saludo a Adam y a los demás suscriptores. Espero que les haya gustado este video. La verdad es que me lo disfruté mucho, me demoró como una hora, pero aquí está. Aquí les dejo a su mano derecha, hay una flechita amarilla, fíjense, el logo para que se suscriban al canal y para que sigan disfrutando de más videos. Y abajo te dejo otro. Y recuerda que esto es Arte Jaret.